Lo que planteó fue lo que también se viene dando en otros municipios. En primer lugar, la limitación que hace a los viajes nacionales, básicamente, y algunos internacionales. Que también, yo les comentaba un poco fuera de la entrevista, que algunos de estos viajes son enormemente productivos. El último a Córdoba fue muy productivo porque se generó una relación para que la Cámara del Polo Informático se conectara con industriales de San Pablo, para que tengamos la posibilidad de una misión internacional a Chile, para intercambiar todo lo que es la industria del cuchillo con Uruguay. O sea que cuando se restringen, también Tandil pierde como potencialidad la ciudad, sus empresarios, sus comerciantes. La otra cuestión hacia el ingreso de personal. Congelado y por ahí el ingreso. Todo por 90 días, la restricción del uso de algunas cuestiones como celulares. Bueno, es una especie de plan de contingencia preventivo. Si bien hoy la situación no es una situación extremadamente turbulenta, puede que haya escenarios de turbulencia y nosotros debemos leer eso. Si no sucede, cosa que todos esperamos y aspiramos, reformularemos esos 90 días en las acciones como veníamos. Es un poco una desaceleración de acciones para reorientar los recursos y reformularlos. ¿Turbulencia en la actividad económica, en la economía, o que puede también trasladarse directamente a lo social? Bueno, todo lo que pase a nivel nacional y provincial rebota en los gobiernos locales, digamos, vivimos en un país que en muchos sentidos es unitario pero en muchos otros es federal. La conflictividad cuando se genera, se genera en todos los distritos y en todas las provincias.